El martes a las 9 de la mañana tuvieron una audiencia, afortunadamente se pudo conseguir la domiciliaria, ellos siguen vinculados a un proceso y pues ya toca esperar a ver que sigue más adelante, pero igual estamos muy contentos, muy agradecidos de que ellos ya estén en la casa, pues un poquito más tranquilos, pero igual esperando que todo se pueda solucionar y que ellos salgan absueltos de todo lo que los están acusando. Sí, el pasado martes estuvimos acompañándoles hasta ya avanzada la noche, como más o menos hasta las 7, 7 y media de la noche, ¿cómo a qué horas entonces ya les dieron salida allí del centro penitenciario? Sí, ellos ya los traen aquí a la casa aproximadamente a sobre las 8, 8 pasaditas, 8 y media, porque desde mediodía que nos avisan que ellos por fin van a tener la domiciliaria, fue como una espera, porque hay que esperar un documento, que el juzgado lo emita, ir a la cárcel, que ellos lo reseñen, pues siempre toda la tarde fue como esa incertidumbre, pues porque iba a ser hoy festivo y si no se hacía ayer, pues ya tocaba hasta el jueves, pero afortunadamente los de la cárcel nos colaboraron, el director también, la abogada estuvo pendiente, entonces todo fue demoradito, pero afortunadamente llegaron anoche a la casa. ¿Cómo se encuentran ellos en esos momentos de salud? Pues bien, bien, un poquito pues cansados, porque igual fueron 25 días ellos pues un poquito incómodos, pero con tal de estar en la casa, pues ya uno está contento, no importa, ya tienen tiempo de sobra para descansar. Bueno, ahora viene otra situación que pues uno la ve un poco, un poco delicada y es, bueno, ellos si no les dan autorización de salir de la casa, ¿cómo van a hacer para realizar sus trabajos, para el sustento de sus familias? ¿Cómo van a hacer ellos? Pues la verdad no hemos tenido ni tiempo de pensar en eso, pero pues en estos días nos toca sentarnos a dialogar qué se va a hacer, porque igual pues todos tenemos obligaciones, mi primo tiene dos hijos pequeños, su esposa, deudas, como todo el mundo y pues por el momento no queremos todavía como pensar qué vamos a hacer, esperar a ver qué, si más adelante se puede solicitar que ya ellos puedan salir a trabajar y si pues los dan, pues mucho mejor, ¿por qué? Lo que necesitamos es ahora cómo sostenernos, porque si nos toca contratar un abogado para el proceso, pues, ¿de qué vamos a vivir prácticamente todo? Entonces nos toca mirar a ver qué se hace. De pronto va a ser una apelación a que de la domiciliaria pues pasen a que sea el pueblo por cárcel, para ellos que puedan, a que tengan ellos la posibilidad pues de movilizarse y realizar cualquier trabajo, ¿no? Sí, claro, pues eso es lo que esperamos, vamos a ver pues que pase ya ahorita el fin de año y ya en enero pues cuando abran nuevamente las oficinas y todo, empezar a solicitar eso, que ellos puedan salir a trabajar. ¿Con qué condiciones? ¿A ellos ya les dieron la domiciliaria, la retención domiciliaria? Ellos sí, domiciliaria, tienen que estarse presentando cada mes, firmar creo que un documento, hacer presencia allá en la cárcel de que ellos están pues cumpliendo con la domiciliaria. Esperamos que esto se solucione de la mejor manera para el bien de toda su familia. A ver, sí, muchas gracias. Gracias a Marandú, a todas las personas que estuvieron pendientes, también agradecerle a la Defensoría del Pueblo porque nos colaboraron, a la doctora Cielo, a la doctora Marisol, al ingeniero Edinson, porque pues a pesar de que fuimos tan canzonas, tan insistentes, pues ellos nunca dejaron de colaborarnos, al señor Ramiro Atehortuda, que también nos colaboró. No, pues mucha gente que estuvo pendiente, siempre pues atentos a ver qué ocurría y afortunadamente pues por el momento se logró la domiciliaria, que era pues por lo que estábamos luchando y ya esperar a ver qué sigue.